Bicycle, Bicycle, Bicycle I want to ride my bicycle Bicycle, Bicycle, Bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like Queremos promover que la gente Viva una vida más saludable y más sostenible Y recuperar nuestra libertad y nuestros espacios públicos El parqueo de la Municipalidad de Guatemala lleno de ciclistas Y por lo mismo lleno de carros porque viene todo de sus trabajos Viene todo de sus estudios Vienen aquí a divertirse, a conocer amigos A pasar un momento agradable Uno de los objetivos de la Municipalidad de Guatemala Es crear núcleos de convivencia